Música Bueno ya pasamos nuestra primera noche en la ruta que se realiza de Tabatinga a Manaos en esta primera noche pues obviamente se durmió en Hamaca la ruta pasó por diversos municipios que hay antes de llegar a Manaos y pues bueno ya son exactamente las 6 de la mañana y está siendo demasiado frío está siendo demasiado frío en el río Amazonas salimos hace poco de Amaturá que es uno de los municipios antes de llegar a Manaos, Brasil y aquí seguimos esta ruta espero que les guste este contenido que nos sigan en redes sociales Música Son exactamente las 6 de la mañana está haciendo bastante frío en el Amazonas todos los amaneceres son de esta forma la brisa hace que sea bastante hielada Música Música Nos preparamos para nuestro desayuno en el barco buscamos nuestro homenaje y realizamos la fila es un nuevo día las personas empiezan a levantarse y hacer sus tareas diarias como acicalarse de esta forma nos preparamos para nuestra llegada a otro municipio brasileño llamado San Antonio Duvisa Música Música El barco continúa su rumbo y en este segundo día seguimos apreciando la belleza del pulmón del mundo vemos muchos manglares mucha agua vegetación las personas en el barco buscan su mejor lugar para admirar esta belleza de la naturaleza en este segundo día el sol irradia toda su energía sobre nosotros al dejarnos observar estos hermosos paisajes Música 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 Música